esta oveja empezamos predicción venga estamos jugando contra ingleses estamos jugando con franceses contra ingleses y qué hago yo dios mío de mi vida se me ha ido la pinza se me ha ido la pinza y he empezado a tomar no puede ser no puede ser tío se me ha ido no pero dónde coño está el oro tío pero porque me ponen el oro en el quinto pino pero qué es esto tío pero qué es esto tío pero porque esto no vale tío esto es trampa esto me están confundiendo eso eso era oro eso lo hizo un mago me hace mucha gracia porque la la famosa como se dice la excusa esa de esto lo hizo un mago ya existe desde el quijote el quijote la liaba parda y decía no es que lo hizo un mago que me tiene manía bla 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 que transformó los los gigantes los transformó en molinos para dejarme para humillarme y tal o sea la excusa esa de lo hizo un mago tiene ya 500 años mínimo lo hizo un mago vale soltar la madera bueno pues vamos a improvisar a ver el cierre directo será una cosa automática vale sonará una alarma yo no podré hacer nada sonará una alarma y nada y dirá este directo finalizará en 10 9 8 y ya está y se es y se cerrará otra cosa es que yo pueda abrirlo al cabo de un minuto si me lo cierras en una partida como ésta pues me iré y no volveré ahora si me lo cierras yo que sé y en un momento yo que sé pues le diré a le daré a volver a conectar y ya está y no habrá supuesto nada bueno da igual a ver por qué no estamos pasando de edad ya vale se me ha ido la olla eh se me ha ido la olla eh se me ha ido la olla eh lo que se me ha ido la oye sabéis que mañana desaparecen desaparece el programa que yo usaba que es se llama es snap camera y hoy he estado salvando salvando los filtros el filtro del bebé del pince en bebé del pince en llorón todo eso los he estado salvando porque mañana desaparecen oficialmente porque quiere llorar que te pasa Jericho aquí te pasa aquí está y no creo que no a día de hoy no a día de hoy no sí ok que coño que es el timbal? se te rompen muchas cosas, eres café de verdad Jerrico Jerrico eres café, no me lo enseñes y eso no está asegurado ni nada que ahora me siento mal yo también ahora me siento mal yo también, cuando me dicen que se rompe algo me pongo malísimo me da igual lo que sea, igual que cuando veo que tiran comida cuando veo que tiran comida que no sé tío o el típico vídeo, este portátil funciona muy lento me estás haciendo entrar en depresión oh yeh, oh yeh todos los movamos, vale todos el tiempo de retornar colonias, escolte bien rey todos los dientes el chiliman, el chiliman demanda el chiliman demanda el chiliman demanda colonias escolte bien, conmé no pero si yo recogí hasta 850 pero que me estáis contando pero no había que recoger hasta 850 pero, pero pero ¿tanto tío? ¿tanto tío? me estoy poniendo malo tío tanto me estoy poniendo malo tío me estoy poniendo malo de escuchar eso tío no puede ser 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 me estás tomando el pelo o algo no puede ser tío no puede ser no tío no tío joder lo siento mucho tío que putada que putada tío que está haciendo el chingles tío que está haciendo el chingles tío que está haciendo el chingles no esta vida no no es para mí bueno bueno señor Jerry go no le compadezco voy a intentar animar el ambiente un poco porque espero que sepa que este compadezco un montón tío me siento identificado y me da mucha rabia lo siento tío bueno vamos a intentar animar el ambiente venga vamos a ver si le damos una paliza a este tío venga tío yo creo que podemos nos está dando mucho 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 tiempo y que es lo que vamos a hacer pasar de edad lógicamente y y yo solo lo conté para decir ya tío pero coño soy soy empático con estas cosas tío o sea me pongo en tu piel y me cago en todo sabes en fin venga vamos al lío señores vamos al lío le voy a sacar un ejército para vengarnos le voy a sacar un ejército de 20.000 caballeros y nos lo vamos a fundir pero antes de eso necesitamos un castillo vamos 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 no le puede dar tiempo creo que darle tiempo al francés es un error creo que darle tiempo así como nos lo está dando a nosotros es un error ahora comprobaremos si lo son venga vamos 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 al francés ni agua no hombre los franceses de la edad media no eran buena gente tío se estropearon con Napoleón bueno antes pero eran buena gente antes que viene que viene exacto exacto dice vamos a invadir Portugal somos colegas mayor como viene aquí vacilando mayor ten cuidado eh que el botón del van lo tengo yo ostras que eres moderador que fuerte mayor yo he regalado a los moderadores de este canal me voy a poner serio y lo voy a le voy a quitar a todo el mundo el moderador y solo se lo daré a a unos pocos elegidos tío es un cachondeo tío nunca debí ponerlo canjeable por punto del canal nunca debía hacer eso ahora me arrepiento y el tapicero y el tapicero llego a ser moderador por 5 minutos ya me han dicho todo lo que deberían saber ahora viene a castillo pero este tío que es este tío es diamante este tío es diamante bueno hace falta bastante gente en oro y este oro un poco más va a aguantar vale estos oros están bien no pienso hacer caballeros hasta que no venga ahora ya si empezamos a hacer caballeros explora 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 de inglés me ha hecho gracia que el bot digo que que tonto el bot que me habla con explora no normalmente 200 todos los dos meses hemos alcanzado 200 este mes está si está la cosa más chunga de de saps también es verdad que he estado una semana y media con problemas horrendos pero verdad verdad este mes estamos tiesos estamos tiesos de saps de momento a ver a ver si hacemos una remontada si no será el peor mes pero bueno también se encuentra también en la cuesta de enero hay que tomar el de en medio venga vamos 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 poquito algo pero poquito es normal no? somos un canal pequeñito de patrion en patrion también estáis apoyando al final de youtube al final todo suma muchas gracias todo suma y de momento estamos eso sobreviviendo nada nada lujoso lo dicho no tengo que pagar alquiler gracias a esos sobrevivimos porque si tuviera que pagarlo ya si que estaría ya si que estaría muerto pero bueno poquito a poquito a ver tengo tengo mucha fe ahora que sea del company of airways que le voy a dedicar mucho tiempo al company de los defense de los defense todavía no tío me estoy reservando pero sé que cuando lo haga serán cuatro cifras a ver que está haciendo que pensáis que está haciendo y si pensáis que podemos podemos hacer algo para para ir a por este tío esta mejora económica hay que meterla esta ya que estamos vamos a meterla la mejora la mejora no otra cosa bueno vamos a aprovechar yo creo que podemos con esto pero que juego voy a streamear yo el Howard Legacy que lo va a streamear todo el mundo retiramos a los que están tocados retiramos a los que están tocados seguimos con el push partida más rara total world podría ser es que tío es que tío el de witcher pero si ese juego lo ha visto ya todo el mundo tío el de witcher el de witcher 4 dirás la gente te ve la gente no te ve porque si no van a poner oh mira este chaval que parece tonto vamos a ponerlo no la gente te ve te ve pues porque explica bien o porque eres hiper famoso o porque te has aprendido el juego explica bien el juego etc etc eso es lo que estoy haciendo con el company las minas de oro las minas de oro podemos echar un vistazo esto está ganado entonces a que juego le puedo dedicar tiempo puedo hacer guías puedo hacer todo me gusta pues company pero es que cuál me dices el de Hogwarts si el de Hogwarts podrías haber dedicado tiempo haber hecho guías si pero el de Hogwarts está picadísimo el tío hombre es que me dices en cualquier otra cosa y si las lanzas ganan pero en que descaro que descaro bueno que el de Hogwarts el de Hogwarts le podría haber dedicado pero al final que pasa con el de Hogwarts que el de Hogwarts es un jugador entonces el de Hogwarts al final pues la gente se acabará cansando la gente se cansa de los juegos de un jugador la gente se cansa de los juegos de un jugador la gente se cansa de los juegos de un jugador es eso esto ya es una falta de respeto a ver el que streamé eso no eran unas películas eso no eran unas películas ah wow lol lo voy a humillar solo pienso sacar caballeros y ahora estos que están dañados van para atrás y vuelven que pete que pete a ver bueno pero el cabrón pero si todavía no ha empezado el compañero no ha empezado el el compañero cabrito el negocio ehm fe Гипens night with the royal instituto come in ¿Cómo se hizo investigar? Pero vamos a ver, tío. El tío se está quejando. No. No es tan terrible si tú tienes Te dice, vaya mierda de RTS. Pero si el tío tiene 150 partidas. Tío, tú juegas... Tú necesitas... ¿Cómo está? ¿Cómo está de picao? ¿Has jugado alguna vez a este juego? Bro. We are on Twitch. Come and we teach you. Serios. Pero, a ver, que no podéis no podéis coger al top 1% de los streaming y extrapolarlo, tío. No, es que ni lo jera sale y hace directos chulos. Si queréis, voy. Voy por la calle. Voy por la calle.